El problema, yo veo, es qué hacer y cómo podemos ayudar. Primera cosa, hay, yo creo que debieron haberse ustedes movido mejor en la Fiscalía, ¿no? Porque ya el tema está casi perdido ahí. Nos movimos en la Fiscalía. Pero hay que llevar a la gente del Oriente allá, hacer una manifestación, así funciona este país. Cerrar la calle, República. El nuevo fiscal Cecilia Armas, y con el nuevo fiscal a los demás hemos entregado nuevas evidencias y pruebas, fotografías de ellas y demás para que reabran la inauguración previa, porque, como usted sabe, en agosto fue rechivado. Pero la respuesta que nos han dado es más o menos como metas en sus propios asuntos. Sí, pero hay que salir con prensa, cerrar la calle, República, donde está ellos. Y así nos va en este país.